¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Ascenso con Gracia, espero que se encuentren muy bien, que les han pasado una muy feliz Navidad de todo corazón chicos. Como siempre, esos son mis mejores deseos de todo corazón. Bendiciones a cada uno de sus hogares chicos y que los mismos hayan estado llenos de paz, de amor y bendiciones mil para vosotros y los suyos. Muy bien chicos, este es el Ascenso como están viendo de Kitty Pryde. Ya vieron que hay subido el nivel, ¿no? Ya lo mostré. Así que pues estamos subiéndola. Es un personaje el cual hace muchísimo tiempo, bueno, desde que salió, ¿no? Estaba pensando en subirla, pero sabía muy bien de que la duplica era importante, ¿no? Cuando subí a la de 5 que hice un video un poco larguito. Este, no quiero decir que este no lo vaya a hacer. Es porque me gustó mucho su funcionamiento, ¿no? Y también porque hay combates en los cuales, por ejemplo, lo más importante para mí, ya sé que tiene muchos usos y mucha importancia en diferentes cositas, es que puedes interceptar sin tener miedo, ¿no? A la hora de hacerlo. Bueno, es cierto que hay personajes que ponen una provocación, ejemplo, Hércules, y puedes interceptar fácilmente, ¿no? Contra los personajes pasivos, ¿no? No siempre funciona, ¿eh? Porque incluso en Versus o en arena o en alguna misión u otro lugar, doy los dos golpes, retrocedo con Hércules, le ponen la provocación. Y cuando voy a ir a la carrera para interceptar, pues el rival no golpea, ¿no? Se queda ahí quieto, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasó? Se supone que está con la provocación, ¿por qué no vino? O tal vez, también me ha hecho varias veces que el rival, o sea, está con la provocación, ya que ya le coloqué con Hércules, y en teoría debería ser más agresivo, y voy a interceptar, y el rival, en vez de venir a atacarme, en vez de venir a golpear, como normalmente debería ser, lo que hace es quedarse, o sea, lo que hace es quitar su bloqueo, quitar su bloqueo, ¿no? Quedarse sin bloqueo, ¿no? Y cuando, como diciendo, voy y lo golpeo, ¿no? No, se queda quieto, sin hacer nada, ni siquiera bloquear, y cuando voy a golpear, me intercepta con un golpe ligero, o sea, ¿qué es eso? Madre mía, ¿no? En fin, que hace el juego más entretenido, siendo así, ¡ay, cállense! En fin, entonces, lo que tiene Kitty Pryde, que me resulta muy bonito, muy cómodo, es que puedes interceptar, ¿no? Con dos o tres golpes, dependiendo de cómo hagan la combinación, de cómo deseen hacerla, y puede interceptar de forma más segura. ¿Por qué segura? Porque, como tiene el incorporio, pues puede ayudarte a que, si el rival te golpea o algo así, o te quiere golpear, o te quiere trolear, ¿no? Cuando tú has hecho dos golpes o tres golpes hacia atrás y regresas para querer golpear, y te golpea, pues vas a estar incorporio, entonces no te va a hacer daño ese golpe que te vas a dar el rival, ¿no? Entonces, esto me parece muy bueno, ¿eh? Muy bueno, me parece muy bueno porque hay veces donde tú haces los movimientos correctos para interceptar, ¿no? La combinación para interceptar, incluso si haces un golpe hacia atrás y esperas el timing cuando pasear y le interceptas, pero hay veces donde la IA, la inteligencia artificial, no, de realidad, ¿no? Bueno, vamos a subirla a rango 4, es un personaje que no hay ni que pensar para subirla a rango 4. Si no tuviese gemas, sinceramente no la subiría a rango 4 porque la duplica es muy, muy importante, es mucho, muy importante, así que no la subiría, pero tengo gemas, así que voy a subirla, y no la voy a despertar en este video, voy a esperar porque tengo cristales nexos del abismo, uno que regaló cada, por fiestas, el día 25, bueno, para vosotros fue 24, pero para mí fue 25, entonces voy a esperar a ver, ¿no? qué es lo que sale en esos cristales para ver si me ahorro la gema, ojalá que sí. Aparte, en misiones por individual del banquete, no, en la de alianza, corrijo, da un cristal del abismo nexus de clase, entonces también voy a ver ahí si es que puedo obtener la duplica. O sea, escogí en ambos mutante, así que vamos a ver qué pasa, son 10 opciones. En teoría, entre las opciones de mutante está para mí escoger Magneto, Coloso y Kitty Pryde. Otro mutante, sinceramente, no se me acuerdo ahorita cuál, ¿no? Pero, bueno, de momento tengo 3, ¿no? Entonces no está nada mal tener esa cantidad de opciones por lo que salga, así que, bueno, chicos, vamos a ver qué es lo que sucede igual cuando abro esos cristales. No sé si voy a abrir esos cristales junto con los cristales de banquete mayor, o quizás los voy a abrir con los... O quizás les voy a hacer un video especial, creo que al ser 2 voy a hacer un video de esos dos nada más. Sí, creo que sí, bueno, igual esta decisión la estoy tomando, puede que después de grabar esto, o sea, dentro de unas horas me anime y sí haga un video específico solo de esos dos. Bueno, chicos, ya está quedando en rango 4, tiene una muy buena cantidad de potencia, ¿no? Y si bien, pues, indica que tiene un buen prestigio, me gusta mucho, ya saben, las potencias grandes, porque siento que me da mucho más confianza, me hace sentir mucho más poderosa, ¿no? Que al utilizar el personaje, ¿no? Entonces, psicológicamente me ayuda, ¿no? Entonces me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver, este, el anterior video de Galactus, estuve sufriendo de lag en momentos a la hora de hacer parada, o a la hora de interceptar, estuvo horrible y el móvil se me calentaba horrible. Ya saben varios que tengo el S20, pero igual este es un móvil Android, entonces, pues bueno, ¿no? Como ya saben, el Plus siempre lo va a tener este iOS, ¿no? El iPad o iPhone, ¿no? Bueno, chicos, vamos a ver un poco de las energías de Kitty Pryde con Wolverine. Cuando tiene intangibilidad, a ver, tiene, cuando incorporeidad expira tras causar falso, hay un 30% de probabilidad de que no se consuma la eficiencia. Está mal esa energía con Ghost. Cada falso que tiene lugar durante incorporeidad otorga más dos cargas de eficiencia extra. Está muy buena esta, ¿eh? Y Ghost gana, durante el ataque especial, gana un buff de furia. No está nada mal. Con Emma Frost se vuelve inmune a controles invertidos. Y cada vez que esta inmunidad se activa, obtiene una eficiencia. Muy bien. Y para Emma Frost, más 20% de ataque y 20% de tasa de poder de combate. Muy bien. No está nada mal eso. Y con Tigra, mientras hay 10 o más cargas de eficiencia, se vuelve imbloqueable pasivamente mientras es incorporea. Sinergia interesante, ¿eh? Vale, vale, vale. Y Tigra, los efectos de neutralizar duran 35% más. Vale, vale, vale. Hay que saber usarla, ¿eh? Ok. Bueno. Buen intento, ¿no? Con Magneto, cuando se incorporea, obtienemos una mejora de furia por cada desventaja en Kitty. Cada una aumenta la fuerza de ataque en un 7%. No está nada mal. Y Magneto, el primer golpe de cada superataque, infleje una desventaja de debilidad. Ok, 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 ok. 30% reduce. Y con los dragones, fuego y dragones, aumenta la duración de desventajas de incineración más un 10%. De incineraciones pasivas en un 15%. Ok, y las demás son sinergias básicas, ¿no? De fuerza de armadura y de... Y todos los que van con esa obtienen una tasa de poder de combate. Muy bien. Vamos a la habilidad singular. Acá, como ven, tengo la gema. La voy a guardar. Voy a esperar el momento indicado. Creo que la anterior extensión me la demostró muy bien que hay que esperar. La habilidad singular de Kitty Pryde es empoderamiento del vórtice negro. Y ven acá cositas importantes, ¿no? Mientras eso se incorporea, no recibe daño de ninguna fuente. Ok. Mientras eso se incorporea, obtiene más 1012, bueno, 102.75 y 250 de tasa de poder de combate. O sea, obtiene más poder de combate. ¿Vale? Mientras eso se incorporea. Y cada vez que el efecto de incineración personal expira de forma natural o se purifica, hay una probabilidad de reactivarse, ¿no? De un 30%. Las incineraciones activadas mediante esta habilidad son siempre pasivas. ¿Vale? 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 Entonces, es importante, ¿no? Es muy importante. Es inmune a incineración. Así que, bueno, eso está muy bueno. Siempre la inmunidad es bienvenida. Te ayuda, ¿no? Muchísimo. Y las eficiencias pasivas. Puede tener un máximo de 20. Obtiene una eficiencia pasiva cada vez que cualquiera de los personajes acierta un golpe crítico. O sea, puede ser el rival o yo. O cada vez que hacemos parada, aturdimiento, ¿no? El aturdimiento. Y cuando colocamos los aturdimientos pasivos, gracias a las energías del magneto blanco, obtenemos tres cargas de eficiencia. Bueno, dos, ¿no? Dos del aturdimiento pasivo y una de la propia, ¿no? De la parada. Obtiene más dos eficiencias al interceptar a un oponente a la carrera. ¿Ok? Entonces, está muy bueno hacer sus eficiencias así. Si Kitty Pryde sufre cobardía, pues pierde toda la eficiencia. ¿Vale? Entonces, ya lo tenemos claro. Todo esto lo he leído en el ascenso de Kitty Pryde a rango 5, ¿no? De 5 estrellas. Ya muchos sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, chicos. Vamos a ver qué más cositas podemos comentar. Correr hacia adelante con tres o más. O sea, cuando tiene tres eficiencias pasivas o más. Y está a la carrera, se incorpora. ¿Ok? Entonces, 100% probabilidad de fallar con los golpes del rival o un ataque especial. Durante 1.20 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y, este... Teniendo en cuenta, ¿no? Con tres o más eficiencias pasivas. Entonces, las mejoras y desventajas personales que se activan mientras se incorpora son efectos pasivos. Las desventajas que se puede colocar son incineraciones. Entonces, cuando se incorpora y ejecuta un ataque especial, pues son pasivas, ¿no? Esas incineraciones. ¿Vale? Mientras se incorpora, los robots sufren menos 20% de reducción de la precisión de habilidades. Entonces, muy bien, chicos. Acá la especial 1 que provoca incineraciones. Y la especial 2 que es el daño masivo. Muy bien, chicos. Vamos a ver un poco cómo funciona ahora en una pelea Kitty Pryde. Entonces. Bueno, chicos. Acá vamos a probar entonces a Kitty Pryde. Vamos a ver qué tal está este increíble personaje. Tiene mucho potencial de 5 cuando la subí. Obviamente que de 6 va a estar muchísimo mejor, entonces. Muy bien, chicos. También olvidé mencionar. Bueno, ya como lo comenté en el de 5, ya todos sabemos cómo funciona. Pero vamos a ver cómo está la de 6, ¿no? Acá está el bonus de eficiencia. El cual tiene un máximo de 400. Lo que puede ser. Vamos a ver después cómo lo subimos. Muy bien, chicos. Entonces. Kitty Pryde funciona en base a las eficiencias. Son eficiencias pasivas. Obviamente. Entonces no se pueden amelar. ¿Cómo ganan las mismas? Pues ganan las mismas del siguiente modo. Ejecutando cualquiera de los dos personajes un golpe crítico. ¿Vale? Cualquiera de los dos personajes un golpe crítico. Sea el rival o sea yo. El otro modo es con parada. ¿De acuerdo? Cuando le aciertan un golpe crítico a Kitty Pryde. Los golpes críticos son los que aparecen en amarillo. Gana más 3 eficiencias. ¿De acuerdo? Entonces enfrentar a rivales que tienen golpes críticos es muy bueno. Ejemplo, un Corvus, ¿no? Bueno, no tanto, ¿no? Porque en teoría sería en defensa donde ayudaría. O sea que en ataque pues sí le sumaría eficiencias. Pero perderíamos buena cantidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Detalles. Otro modo es con las paradas. ¿De acuerdo? Cada que hacemos un bloqueo bien programado que es parada. Ganamos eficiencias. ¿De acuerdo? Y también interceptando a la carrera. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, estos son unos métodos para obtener las eficiencias. Lo importante con esa es obtenerlas para poder mejorar nuestro ataque especial. Que el mejor para ejecutar con esa es el especial 2, ¿no? Que es el daño masivo, ¿vale? Muy bien, chicos. Y cuando colocamos un aturdimiento pasivo, que eso es gracias a Magneto Blanco en la prelucha, colocamos, ganamos más 3 eficiencias. ¿De acuerdo? Entonces, puede obtener un máximo de 20. 20 pasivas. 20 eficiencias pasivas. No más que eso. ¿Ven? Aturdimiento. Me hacemos parada y no ganamos. No ganamos eficiencias. ¿Ven? No. No ganamos. Entonces, puede obtener un máximo de 20 eficiencias pasivas. 20. Cada una de las mismas mejora el ataque, el daño del ataque de Kitty Pryde en un 5%. Eso quiere decir que si tiene 20, 20 eficiencias pasivas, quiere decir que cada una mejora un 5% de su ataque especial, de esa, ¿no? Que sería en total un 100% de su daño, ¿no? Entonces, es muy importante hacer nuestras eficiencias, ¿no? O sea, deciden si es que es golpeando simplemente críticos, haciendo paradas, interceptando la carrera. Entonces, ya vosotros deciden el modo en el que desean hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con lo siguiente, entonces. Ahora, ¿cómo aumentamos la potencia de nuestras eficiencias? Estas aumentan un 400%, pero creo que después las vamos a ver. Primero vamos a ver el lado de incorpóreo, ¿de acuerdo? Acá están las eficiencias. Cuando tenemos 3 en adelante, 3 o más, podemos ganarle la pasiva de incorpóreo, ¿no? Todos son pasivas las de Kitty Pryde, ¿no? Porque, por ejemplo, Hood tiene incorpóreo, pero es un buff, o sea que es anulable, ¿no? En cambio, lo de Kitty Pryde no es anulable. Entonces, o puede ser eliminado por un entorpecimiento. No. Entonces, eso tener en cuenta, ¿vale, chicos? Teniendo 3 o más. Si tenemos 1 o 2, no vamos a tener la incorpóreo. El incorpóreo nos ayuda a que no nos pueda tocar el rival, ¿no? A que el rival pase. Eh, no hay fallo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. ¿De acuerdo, chicos? Así obtenemos el incorpóreo y así podemos tener, de 3 o más, podemos tener la confianza de tratar de interceptar, ¿no? O de aprender a interceptar también. Eso puede ayudar muchísimo, esa. Puede ayudarnos muchísimo, esa, con nodos, por ejemplo, donde te pide interceptar para eliminar la protección, ¿no? Y cositas así, ¿vale? Entonces, son cositas que debemos tener en cuenta, ¿vale? Muy bien. Este incorpóreo es importante por eso. Bueno, chicos, creo que ya todos sabemos entonces. Más o menos estamos separando por partes, ¿no? Donde la suficiencia es un máximo de 20. Las obtiene dando golpes críticos o, este, haciendo paradas o recibiendo golpes críticos. Y también cuando ella está en el estado incorpóreo, tiene mayor probabilidad de que sus golpes sean críticos de Kitsi Prye, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces, ya tenemos eso. Ya explicamos en mi corpóreo una parte. Entonces, ahora vamos a explicar lo siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, sentamos, ¿no? Las bases, ¿no? Ahí está, parada, eficiencia. Golpe crítico, eficiencia. Ya saben que los golpes críticos son los golpes que salen de color amarillo en el rival, ¿no? Los números salen de color amarillo. Y cuando el rival nos golpea o algo durante el incorpóreo, perdemos eficiencia. O sea, eso es un poquito lo malo, ¿no? Pero igual las podemos volver a hacer, ¿no? Ya sabemos cómo, ¿no? Pero cuando tenemos el incorpóreo y el rival nos golpea, perdemos eficiencias, ¿vale? Entonces, perdemos seis cada que el rival nos golpea durante ese estado. Y cuando estamos incorpóreos, y como han visto, ejecutamos el especial 1, nuestros debuffs son pasivos, ¿de acuerdo? Como lo mencionamos en la descripción, ¿no? Mencioné en la descripción, ¿no? Siempre que está incorpóreo va a dejar debuff pasivo, ¿no? Y los únicos debuffs que deja ella o desventajas son incineraciones. Entonces, siempre van a ser pasivas, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Y cuando tenemos entre 10 o más eficiencias pasivas, vamos a ser imbloqueables, ¿de acuerdo? Con el incorpóreo. Entonces, vamos a atravesar el bloqueo del rival. Eso es buenísimo de ese, ¿no? O sea, lo único que tenemos que tratar de tener siempre 10 o más eficiencias pasivas de Kitty Pryde para ejecutar un ataque especial y sea imbloqueable. El especial 1 o el especial 2 son imbloqueables siempre y cuando ella tenga 10 o más eficiencias pasivas, ¿de acuerdo? Y a tratar de hacerle la carrera. Muy bien, chicos. Entonces, estamos sentando poco a poco las bases de este personaje que ya, bueno, muchos sabemos cómo utilizarla. Ahora vamos con el bonus de eficiencia, ¿no? Lo que aumenta la potencia de nuestras eficiencias. Esa aumenta las mismas, ¿no? Esa potencia de eficiencias cuando el rival tiene puestas incineraciones. Sean incineraciones pasivas o sean incineraciones de buff, ¿no? Que se pueden purificar, ¿no? ¿Vale? Y con el especial 3 colocamos una incineración pasiva, ¿vale? Tratar y cuando ejecutamos el especial 3, o sea, antes de ejecutarlo y estamos incorpóreos, tenemos 4 segundos, debe ser incorpóreos. Eso es buenísimo. Entonces, siempre ejecutar el especial 3 estando incorpóreos. Siempre, siempre, siempre. Para tener esa cantidad de tiempo, ¿no? Esos 4 segundos de incorpóreo, ¿vale? La potencia acá de eficiencia, ¿no? Lo que aumenta, puede estar en un 400% como máximo. Como máximo. ¿Vale? Que va a ir aumentando siempre y cuando el rival tenga puesta incineración. Puede ser con el especial 3, como ven, que le dejó una incineración, o con este especial 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Y como ven, parece ser que, esto es de acá, no estoy muy segura, pero bueno, que se pausa esa incineración de buff, mientras la incineración pasiva estaba activa y ahora recién empieza a acabar la incineración. Entonces, también podría ser una combinación, ¿eh? De incineraciones que podríamos hacer como para llegar al máximo, ¿no? Y bueno, el especial 2 acá es lo más recomendable cuando tiene las 400 de la potencia de eficiencias. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, muy bien. Bien, chicos. Entonces, ahora vamos a mostrar, digamos, cómo sería el daño de Kitty Pryde o cómo sería lo recomendado utilizarla. Todo va a depender de qué combates, ¿no? Quieran, ¿no? Están afrontando, ¿no? Si son combates largos, obviamente tenemos que ir al especial 3, ¿no? Para dejar esa incineración que dura 30 segundos, si no me equivoco, creo que sí. 30 segundos, ¿sí? 30 segundos. Entonces, este... Para poder acumular la potencia de las eficiencias, ¿no? Que no sé por qué tiene un termómetro, pero sí, tendría que ser por las incineraciones del rival, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Puedo ser el dibujito de un termómetro con una eficiencia chiquita, ¿no? Bueno, necesitamos aumentar nuestra potencia de eficiencias. ¿Cómo lo aumentamos? Puede ser para combates cortos con especial 1, manteniendo, dejando los debuffs de incineración en el rival, así aumentamos nuestra potencia de eficiencias, ¿no? En un 400, ¿no? De... 400%, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí ejecutamos el especial 3, ahí está el debuff de incineración, bueno, la pasiva de incineración que dejamos. Y, como siempre, ejecutar el especial 3 cuando estamos sin corpóreos, ¿de acuerdo? Cuando estamos sin corpóreos para que el mismo, ¿no? Al acabar el especial 3, dure 4 segundos. Nos va a ayudar muchísimo, así que hay que tratar de hacerlo de esa manera. Ahí, como ven, nuestra potencia de eficiencias está aumentando. Miren cómo aumenta. Oye, mientras está la incineración puesta en el rival, ¿no? Mientras está puesta la pasiva, ¿no? Incineración en el rival. Muy bien. Puedo como máximo 400 puesta, así que... Entonces ya lo tenemos claro. Vale. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Como ven, ya no aumenta, empieza a bajar, decrece la potencia de eficiencia porque el rival no tiene puesta una incineración. Ahí lo que recomendable siempre es el especial... ¡Wow! ¡Madre mía! 40 mil de los otros. ¡Wow! ¡Increíble! Entonces, lo ideal ahí es que cuando tengamos entre 300 de potencia de eficiencia, ejecutar el especial 2, ¿no? Junto con las eficiencias, ¿no? Pasivas. Lo recomendable es cuando estén en 20, ¿no? O si están en 18, 17, ¿no? Entonces, miren, cuando tengamos al máximo ahí nos avisa, ¿no? Máximo de potencia de eficiencias. Muy bien, chicos. No está nada mal el daño de esa, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Ahí ya serían todas nuestras eficiencias. Y... Ya saben cómo hacerlas. Muy bien. Ahí a la carrera. Somos inbloqueables. ¡Madre mía! 25 mil. Tan solo ese golpe fueron 25 mil. Entonces, la potencia de eficiencia son muy importantes, chicos. Son muy, muy importantes. Es porque aumenta el daño, ¿no? Ayuda el daño de nuestra Kitty Pryde. Pero, bueno. Necesitamos dejar incineraciones, ¿no? En el rival, ¿no? Entonces, para ello con especiales 1 o con el especial 3, ¿no? Muy bien. Vamos a probar este siguiente combate, ¿no? Se está poniendo un poquito la... Ay, bueno. Es que los efectos de los personajes son más, este... Que diría, son más complejos, ¿no? Y a veces el móvil como que no puede... No... No ponerse lento, ¿no? A veces por eso, ¿no? Vale. No vamos a comparar el especial 1 de Soldado de Invierno O el especial 2 o 1 de Colosso Que son muy simples. No tienen casi nada de efectos de animación Con el de Kitty Pryde, ¿no? De la animación de estar incorpórea La incineración del especial 1, ¿no? El del especial 2. Entonces, bueno. Muy bien. Entonces, con el especial 1 dejamos las incineraciones. Recordar que si no estamos incorpóreos Y colocamos la incineración Son debuff incineración. Purificables, ¿no? Si el rival se puede purificar Va a quitárselas, ¿no? Pero si queremos... Si enfrentamos un rival que se purifica Entonces, estando incorpóreos Ejecutamos el especial 1, ¿no? Donde las incineraciones van a ser pasivas No purificables. Entonces, eso también tener en cuenta, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos muy bien haciendo nuestras deficiencias. Bien. Y como ven, la temperatura está aumentando. Está la potencia de deficiencias al máximo, 400. Ahí tendríamos que obtener las deficiencias o llegar a 20. Si no podemos llegar a 20, pues lo más recomendable, o bueno, si estamos impacientes o algo, Lo recomendable es hacerlo con una muy buena cantidad de deficiencias, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos 16, ¿no? Hacerlo antes que baje mucho la potencia de deficiencias, ¿no? Ahí, por ejemplo, con 17. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo haces más de 70.000, creo, de vida. ¡Madre mía! ¡Increíble! Es increíble este personaje. Luego se haría volver a especial 1 para volver a aumentar las deficiencias. ¡Madre mía! El lag está horrible. Bueno, creo que este va a ser el último video que grabe con el móvil, ¿eh? Bueno, en fin. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ok? Como ven, ya saben que si el rival nos golpea en el estado incorpóreo, perdemos eficiencias. ¿De acuerdo? Perdemos eficiencias. Y ahí el especial 3. O sea, tendremos que repetir... O sea, podemos elegir entre repetir el especial 3 para volver a mantener un muy buen tiempo la potencia de deficiencias, ¿no? Y por ejemplo, miren, ahí tenemos en 400 la potencia de deficiencias, ¿ok? Entonces, miren, esa incineración todavía continúa, ¿de acuerdo? Entonces eso nos va a asegurar que la potencia de deficiencias va a permanecer ahí por un muy buen rato, ¿no? Entonces, ahí simplemente podríamos buscar con toda tranquilidad las deficiencias pasivas para poder ejecutar el especial 2, ¿no? Entonces, ¿ven? Se consumieron, ¿ven? Se consumen eficiencias cuando nos golpean en el estado incorpóreo. Muy bien, chicos. Es un increíble personaje. Es muy recomendado. Creo eso a muchos suscriptores cuando me han preguntado, gracias, se me dificulta interceptar, se me dificulta hacerlo con nodos, ¿no? Donde te piden interceptar para quitar la protección, etcétera, este... Les comento de que pueden hacerlo con personajes que ponen provocación, los pone más agresivos, pero la mejor opción es Kitty Pryde, ¿no? Donde interceptar es con menor riesgo, ¿no? Vamos a ver la diferencia de una Kitty Pryde duplicada y no duplicada, ¿de acuerdo? Esta no está duplicada. No lo voy a despertar en este video. Voy a esperar a los cristales en exos abismos para ver qué pasa, ¿de acuerdo? Vamos a ver, chicos. Como leímos, en la habilidad singular de Kitty Pryde, cuando eso está incorpórea no puede sufrir daño, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver si es que... Que tanto daño sufre, ¿no? Estando en incorpórea. Muy bien. Y Pryde es un personaje perfecto para esto porque acumula poder rápidamente y también porque le gusta guardarse el poder, ¿no? A ver, como ven, ¿no? El especial 3, ¿listo? Estamos incorporados. Ahí es calcular el timing, estar incorporados. Miren, ahí vamos a perder vida. No mucho, pero vamos a perder, miren. Listo, ¿vean? Perdemos 2%, lo cual diríamos es poco, ¿no? Es poco, ¿no? Pero a ver, es el rival de 5-3, ¿no? Si nos perdamos obviamente a un rival de mucha más potencia, probablemente perdamos más, ¿no? Eso puede que me equivoque o puede que no, ¿no? Bueno. Ahora vamos a probarla con una Kitty Pryde duplicada, ¿no? Que la tengo de 5, ¿no? Hace mucho tiempo la subí de 5, ¿no? Listo, seguimos con Hyperion. Y vamos con una Kitty Pryde... No, esto no. Y vamos con una Kitty Pryde de 5 estrellas que obviamente está duplicada, ¿no? Muy bien, vamos a buscar. Filtramos. Deberían añadir filtros de debuff, ¿eh? Eso es lo que he comentado también a algunos suscriptores también. O sea, filtros donde, por ejemplo, tenemos tantos personajes que filtrar debuff de incineración y te salen todos, ¿no? Por ejemplo, Antorcha, por ejemplo, otros personajes. Miren, por ejemplo. Acá, miren. Vamos a ver. Por ejemplo, Songspot, ¿no? En incineración, ¿vale? Muy bien. Miren, ahí ya tenemos 3 eficiencias y ya podemos ser incorpóreos, ¿no? Ahora, cada vez que nos coloquen incineración, ganamos eficiencias, ¿ven? Entonces, eso me olvidé de comentar, ¿no? Cada vez que nos ponen incineración, vamos a ganar eficiencias. No es recomendable, ¿no? Obtenerlo así, ¿no? Porque, pues, perdemos vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Muy bien. Le vamos a golpear el bloqueo como para forzar a Hyperion de que llegue al especial 3. Muy bien, ahí calculamos el time y listo. Ahí estamos en incorpóreos. Listo. Ahí, esto es lo que tiene, no estar duplicado. Mira, 96%. Siguen 96. Siguen 96. Y siguen 96%. No perdió absolutamente nada de vida y el rival perdió vida, ¿no? Por ejecutar, por habernos golpeado en incorpóreo. Entonces, es muy importante eso, chicos, ¿de acuerdo? Otra cosita que me olvidé de comentar de incorpóreo. Es que cada cosa que está duplicada, que cuando nos golpean, ejemplos, rivales que evitan nuestro incorpóreo. Ejemplo, Nick Fury u otros, ¿no? Que eviten nuestro incorpóreo. Pues no nos va a quitar vida. Muy aparte de que no nos va a quitar vida estando en incorpóreos. Digo, con Fury, por ejemplo, cuando tiene mucha información. Nos va a ayudar a ganar más barra de poder. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, Kitty Pryde, un increíble personaje. Gracias por la visita, chicos. Ya lo me olvidé de comentar en la cajita de lo mismo. Dejar. Y para cualquier comentario siempre es bienvenido. Siempre que sea con muy buena onda, muy buenos modos, ¿no? Gracias, chicos. Hasta el siguiente video. Bye, bye.